Yo respeto tu punto de vista, tu opinión, pero no lo comparto. Creo que se está avanzando en Morelos y es la acción conjunta del gobierno del Estado, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, y el gobierno federal. Lo que está sucediendo en Morelos y en otras partes es que ya se avecinan las elecciones, estamos en vísperas de las elecciones, y hay muchos aspirantes. Y es cuando se encienden las pasiones, pero se está trabajando en Morelos, lo está haciendo bien el gobernador, ese es mi punto de vista. Respeto a quienes opinan de manera distinta. No son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba. Sí, pero por ejemplo en el caso de seguridad. Es el gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos. Me gusta hablar, llamarle pan, vino al vino. Es muchísimo mejor gobernador Cuauhtémoc Blanco que Graco Ramírez Gárez. ¿Sí? ¿Así? Claro. Vamos a seguir apoyando. Tiene, por ejemplo, como herencia del exgobernador Graco, un procurador, un fiscal que está protegido por el Poder Judicial Federal. Pero todos estos intereses están en fuego en Morelos y están buscando desgastar al gobernador. Desde el inicio del sexenio prácticamente es la misma protección, el propio gobernador la dio en su momento a un diputado local acusado de violación que hoy se encuentra tras las rejas, que era un hombre muy cercano a él y que durante la pasada legislatura no se pudo realizar ningún proceso de su contra. Sí, ha tenido él que enfrentar muchos obstáculos. Lo que pasa es que como… Es buen delantero. Siempre se les escabullan las defensas.